Y en Show Caracol le seguimos las coordenadas a un youtuber colombiano cotizado en Disney. Tiene 8 millones de seguidores y nos cuenta cómo lograr el éxito en las redes sociales. ¿Qué está pasando, princesa? Yo soy Daniel Patiño, Paisa Vlogs. Estamos aquí en Show Caracol. Primer youtuber en participar en una serie de Disney. Sí, una locura. Se van a enganchar 100% con la historia que promete 11 para esta nueva temporada. ¿Cómo nació Paisa Vlogs? Paisa Vlogs nació de esas ganas justamente de querer mostrar mi talento a través de alguna ventana. Y YouTube fue la ventana perfecta para hacerlo. ¿Qué historias ha contado en sus redes sociales y que han cautivado, han llegado al corazón? Bien, yo prácticamente he contado toda mi vida en redes sociales durante estos 7 años. Siempre, siempre he sido una persona muy real, mostrando mi día a día. ¿Cómo hace para generar tanto contenido? La cabeza siempre está activa. Amores, pero también odios. Tengo muchísimos comentarios en redes, pero de todo se aprende. ¿Cómo hago para convertirme en una youtuber así de éxitos? Buscar el nicho y el target al cual te quieres dirigir y escoger algo de lo que quieres hacer. ¿Sonrisa? No sé, tips. Sonrisita siempre, no puede faltar una sonrisa muy bonita. No puede faltar definitivamente las ganas, el mostrar. Bueno, el mensaje de Navidad y de nuevo año para todos ellos. Feliz Navidad para toda la gente que observa Caracol, un beso enorme, mil bendiciones de parte de Paisa Vlogs. Muchísimas gracias por estar conectados y sigan conociendo mi historia, que es apenas desde el inicio. Once, no se lo pierdan. Chao.